¡Gloria! 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 En estos momentos estamos aquí con el patriarca de Jerusalén, el patista. Saludando a los niños aquí del patriarca de Jerusalén, el patista. ¡Gloria! 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 ¡Glor Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, está pisando a nuestros pies, es un gran Jerusalén. ¡Gracias! Muevanse, muevanse, y las montañas se moderan, se moderan, se moderan. Y las montañas se moderan, se moderan, se moderan Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor, si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor, todo el día A los enfermos, salvense, salvense, salvense Tu debilidad a los enfermos, salvense, salvense, salvense Y los enfermos se sanarán, se sanarán